¿Cuál fue? A ver, ¿cómo le puedo llamar? El des... des... desafuero de los senadores Ericko Galeano, David Rivas y Rafael Filizola. De alguna forma se vuelve a recomponer la institucionalidad y el orden jurídico en Paraguay y sobre esto queremos hablar con el senador colorado Mario Varela con quien estamos en línea. Buenos días, senador. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Un gusto saludarte a ti, a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, ya se nos complica un poco incluso mencionar des... 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 desafuero, es decir... Se te complica decir porque no existe. Probablemente existe la fantasía de la mente de quienes creen que existe. No existe eso. Pero jurídico... o sea, no sé si jurídicamente, pero... este... de facto sí, por lo menos dos semanas hubo esa... Sí, sí, sí. Sí, así es. Es un relato nuevo que se introdujo en la política paraguaya, pero que no tiene entidad jurídica. Senador, te escuché ayer en tu intervención y hablabas sobre que las decisiones de un cuerpo colegiado no son justiciables. ¿Cuál es tu argumento para eso? Porque yo tengo una cuestión que se contrapone un poco con tu idea que después voy a compartir. Pero ¿cuál es tu argumento para eso? Bueno, primero que nada, del hecho de ayer, creo que se restituyó la institucionalidad de la República. Hubo una situación de crispación política importante, la intervención del poder legislativo al poder judicial. Pero cuando se habla de configuración de hechos punibles, por los actos legislativos, yo hasta ahora todavía no hice ningún estudio, estoy honesto. Es la opinión prima fase que yo tengo. En el ejercicio de la función legislativa, el cuerpo legislativo de repente puede también tomar decisiones erróneas, como la que tomó en la sesión anterior. Menos mal ahora se pudo reiniciar todo, volver al Estado anterior y reencauzar el Estado de Derecho. Pero si nosotros vamos a punir y vamos a imputar todos los errores legislativos, va a ser imposible el funcionamiento del Parlamento. Salvo que haya un hecho consumado material que genere una situación permanente de desequilibrio o de abuso de poder o de suprapoder. Por eso decía yo ayer, en mi opinión, salvo que me convenzan, ¿verdad? De lo contrario. Claro. Resulta que, senador, la decisión de la Cámara de Senadores violó un artículo de nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, que es la intromisión en el Poder Judicial Independiente. Y la Carta Magna misma lo califica como hecho punible. Es más, determina penas y sanciones para estos casos. Con la revocación termina en una tentativa. Y la configuración de una tentativa no existe en la figura penal. Entonces, lo que se llamaba a los romanos en el derecho privado, el íntegro es un restitucio. Es decir, volver al Estado anterior y reencauzar lo que estaba hecho mal, yo creo que desaparece la causa. No existe la intromisión o la violación en grado de tentativa. La sanción debe ser política de vuelta. Como es un ámbito político, y una del ejercicio, del ejercicio, o sea, del deber parlamentario, de la actividad parlamentaria, es muy difícil. Imagínate que eso siente un precedente de hecho punible. Ningún parlamento va a funcionar. Cada vez que parlando se equivocan, se han visto presos los senadores o diputados. O sea, la funcionalidad, y en el hecho material va a ser de imposible funcionamiento. Y ahí volvemos a un ejercicio invertido de lo que estamos cuestionando, que es la intromisión de un poder del Estado a otro poder. Entonces vamos a convertir al poder judicial como el poder que coacciona al poder legislativo de vuelta. O sea, vamos a hacer ida y vuelta permanente. Ataque y contraataque. Va a ser muy complicado y va a ser muy difícil el ejercicio del deber parlamentario. Entiendo el punto y me gusta que lo introduzcamos como debate. Ahora, existen hechos en los cuales la justicia no puede intervenir. Por ejemplo, te digo, me mintió alguien y entonces yo no puedo decir la justicia para que le condene a alguien porque mintió. Ahora, vino y me robó, ya es otra cosa. Ese ya es un hecho punible. Y creo que la intervención de la Cámara de Senadores en este caso no es un error vagatelario, ya eso, es un error de violatorio de la Constitución Nacional. Así mismo. Pero, como te digo, como se restableció el orden, no existe en grado de tentativa. Eso es lo que te digo. La democracia tiene mecanismos y en el ámbito del derecho político y parlamentario creo que esta posibilidad de poder revocar una decisión errónea desde luego, pero con sobrados argumentos jurídicos y hasta políticos y económicos también porque generaba un riesgo país para nosotros nunca hayamos llegado al grado de inversión con este antecedente. Pero, evidentemente, se abre un nuevo debate. Nunca pasó esto, Cristian, no tenemos antecedentes con el sin audito. A mí me parece difícil que sea justiciable. Entiendo. Por más de que cometieron errores, mis colegas, yo aclaro que no voté, no acompañé y siempre estuve en la posición crítica desde la hora cero. Pero, quiero ser coherente con lo que pienso. A mí me parece imposible que sea justiciable porque de lo contrario todo el tiempo le vamos a imputar a los senadores y diputados porque pueden ocurrir situaciones que sean controversiales como este, ¿verdad? Entonces, va a ser de imposible ejercicio la actividad parlamentaria. Y no estamos creando con estos ciudadanos de primera y de segunda porque te planteo nomás algo, Mario, y es para poder graficar un poco tu posición, ¿verdad? Yo me voy, le robo a Mario Varela, me pillan y devuelvo lo robado y todo lindo, todo quedó, todo... Sí. No, no, no. Lo que vos estás diciendo es un delito común. Nosotros estamos hablando en el ámbito político, el hecho político, los hechos de delitos, de hechos punibles comunes, el que vos describiste como el robo, el hurto, el homicidio, el secuestro, etcétera. Eso está tipificado plenamente en el código penal. Claramente lo describe. Y hay una característica en la dogmática penal que es que debe existir el hecho punible descrito en una ley anterior al hecho realizado. El principio de legalidad, la dogmática penal es mucho más rígida en el sentido de que exige que la configuración del hecho esté claramente descrita en la ley. Yo creo que esto está más en el ámbito eventualmente de delitos políticos. Eventualmente. Pero eso es lo que deberíamos de debatir un poco más en la doctrina. Pero no hay un hecho consumado al existir la revocatoria también de esta decisión errónea. se reencausa un poco toda la institucionalidad. Por eso te digo son situaciones que pueden ocurrir porque en el ámbito parlamentario se toman decisiones y va a ser imposible funcionamiento de un parlamento que cada vez que se equivoca te tiene que imputar salvo que sea un hecho punible común como el que estás escribiendo vos. y lo que describe la constitución disculpame que insista porque quiero entender Mario. no está bien y lo que dice la constitución con relación a la intromisión a la independencia del poder judicial. correcto está bien pero eso tienes que demostrar tienes que acreditar y eso es lo que hacen los fiscales los delitos comunes tienen seis meses para investigar demostrar que el hecho ocurrió y que se configura lo que se llama se subsume al hecho ejecutado por el autor y que se adecua a lo que tipifica la ley va a ser una discusión interesante a mí me parece que cómo lograr que esa configuración se adecue a lo que estipula el código penal porque la interpretación constitucional es todavía un ámbito de conceptos muy genéricos eso aterriza al código penal y especifican los hechos en concreto y ahí hay todavía mucho que debatir claro ahora siendo ese el caso Mario por qué no permitir que se que se investigue y para sacar una conclusión claro que se puede investigar yo no te digo que no se pueda se debe investigar pero yo creo que no va a llegar a configurar ok o sea la posición tuya es personal proyectada en ese sentido perdón es una posición personal sobre la proyección que podría que podría tener absolutamente personal claro ok Mario y llevando esto al ámbito político un parlamento que está caracterizado en estos últimos tiempos por el atropello de las mayorías coyunturales y hay este tipo de vaivenes si bien es cierto esta revocatoria restituye un poco el orden jurídico e institucional también demuestra la debilidad de esto de ir hacia adelante varios pasos y después tener que estar retrocediendo un antecedente nefasto negativo deterioro a la imagen del senado creo que fue un golpe parlamentario al poder judicial pero gracias a Dios hubo señales y reacciones positivas de otras instituciones como la propia fiscalía general que anda muy muy debilitado por su falta de creibilidad últimamente creo que tradicionó bien en esta ocasión el poder judicial a través del juez Osmar Legal que también saca una resolución en donde dice que esta resolución del senado de la restitución de fueros es nula creo que fue una decisión valiente hay que descartar eso creo que hubo señales importantes y también por supuesto la relación ciudadana la comunidad jurídica constitucionalistas juristas de nivel de renombre y también un tema muy importante que nadie ve las empresas que trabajan consultoras de riesgo país de riesgo país hablaron de que esto nos golpeaba fuertísimo para llegar a un país de inversión o sea nosotros estábamos sumamente descalificados a nivel internacional con este hecho y eso también yo creo que tuvo su peso para que el gobierno dé directivas a la bancada oficialista y sus aliados para que revoquen esta decisión nosotros estábamos descalificados ya de qué inversión de qué creación de fuente de trabajo vamos a hablar si somos un país poco serio entonces eso también tuvo su peso y la espacia de una cristiana puede cambiar y nada de posición no 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 yo le escuché a un derly maidana no sé con qué cara vas a explicar eso es difícil el trabajo que hizo el compañero derly maidana no le deseo a nadie pero existieron razones muy fuertes para que esto se pueda revocar ahora senador hay una cuestión Cristian cuando me disculpa el caso tengo cinco minutos porque tengo que entrar en sesión del jurado breve para cerrar ya nomás hay una cuestión que preocupa aparte del de la actitud parlamentaria sobre este caso es la defensa que hizo el propio presidente de la república Santiago Peña incluso a nivel internacional de esta decisión creo que es más grave aún si fue un error hay que decirlo con claridad el presidente se equivocó pero también yo le reclamo a su entorno que no le cuida el entorno y los asesores tienen la obligación los asesores políticos y los asesores jurídicos técnicos ese fue un error categórico ojalá que sirva de elección para que eso no vuelva a repetirse Cristian la investidura presidencial es sagrada y tenemos que cuidar yo realmente le reclamo a su entorno y a sus asesores no puede el presidente esconerse hablar de un tema que no conoce yo por ejemplo no conoce nada de básquetbol que voy a decir de básquetbol o de la teoría atómica de Albert Einstein no conozco entonces no hablaría de eso creo que fue un error seguramente de buena fe buscando congraciarse con su bloque parlamentario pero debería marcarse un poco más lo que yo veo es que hay una hoja de ruta de lo que oficialista parlamentario que va por un camino y pareciera que el ejecutivo va por otro camino entonces ahí hay un problema serio eso que tienen que hacer una agenda en común y trabajar juntos porque eso termina debilitando la imagen del gobierno Senador Mario Varela muchas gracias por tu tiempo y por estos conceptos Gracias Cristian un saludo a toda la audiencia Mario Varela senador nacional miembro también del jurado de enjuiciamiento y magistrado donde ahora va a empezar las